Bueno, Alina, cuénteme de este punto turista aquí en pleno centro de Capilla del Monte. Hola Sergio, gracias por acompañarnos en esta acción que venimos realizando en el marco del programa de gestión de la calidad. Estamos llegando a los distintos puntos turísticos de Capilla del Monte. Hoy estamos aquí en las cinco esquinas, a metros de la calle Techada. La semana pasada estuvimos en Los Terrones, estuvimos en la base del Cerro Uritorco también, para llegar al turista, acercarnos directamente a donde ellos están, brindarles nuestra información, pero principalmente el objetivo de esta acción es, a través de una encuesta, indagar en ellos sobre cuestiones generales, información que definan a nuestro perfil del cliente para mejorar nuestra calidad, obtener información que nos permita mejorar la calidad de nuestros servicios y por supuesto su experiencia. ¿Y esos resultados parciales, me imagino hasta el momento, Alina, cuáles son? Bueno, lo que venimos observando es muchísima diversidad en la procedencia de la gente. Grupo etario también es otra de las consultas que estamos realizando. ¿Cuál es su interés? ¿Por qué viene a Capilla del Monte? ¿Por qué no se elige? Si se aloja en Capilla del Monte o bien si se aloja en otras localidades también, que lo estamos viendo mucho. O sea, gente que viene a pasar el día, estamos viendo también en nuestras acciones que vienen de otras localidades, o sea, vecinos nuestros, ¿no? De Valle Hermoso, de La Falda, Villa Yardino, La Cumbre también, a disfrutar de nuestras actividades. Todo el ciclo de acciones que estuvimos realizando a lo largo y que estamos realizando en estas vacaciones de invierno, como la fiesta del tejido, el ciclo de actividades para los más chicos de manera gratuita que estamos ofreciendo a diario. Y bueno, estamos teniendo muy buena afluencia de estas localidades, ¿no? Bueno, vemos transitar por los rutas del 38, intenso tráfico, Alina, usted lo está mencionando, que tenemos un turismo muy itinerante, que va a pasear de un lugar a otro y lo estamos viendo, lo estamos corroborando. Totalmente, y fortalecernos como corredor, ¿no? Actuar como una gran ciudad y trabajar de manera conjunta y con esta sinergia. Bien, lo fuerte de esta temporada en Capilla, más allá de los paseos, la actividad del tejido artesanal ha sido muy buena y la carpa muy bien instalada. Sí, así es, la fiesta del tejido con expositores de todo el país. Hoy vamos a estar realizando una tejida masiva, la segunda tejida masiva, así que convocamos a todos los que tengan sus lanas, sus agujas, que vengan a confeccionar cuadraditos solidarios. También incorporamos, además del tejido, un ciclo de degustaciones de invierno, con miel, con té, con bombones de chocolate. La Cámara de Turismo nos está apoyando en esta iniciativa con Chocolatada Solidaria y además el ciclo de música criolla que se está realizando viernes, sábados y domingo desde las 17.30 horas. Bien, bueno, seguramente al final de la temporada, que falta una semanita, se hará un balance justamente de la ocupación turística. Así es, de la ocupación y, por supuesto, esta información que estamos obteniendo a través de Punto Turista, que va a estar a disposición de todos los comerciantes, de los vecinos también, no es solamente información recabada para el municipio, sino que también todos van a poder disponer de esta información y aplicarla para lo que lo necesiten, para mejorar la calidad del servicio y construir este destino entre todos.